Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza Sombrero con tanta cinta, a quien no tiene cabeza A donde la güey que no haré, responde con prontitud Si no crees ni la contenta, repárate el ataúd Yo te di mi corazón, devuélveme enseguida El tiempo me ha dado cuenta que es porque lo que eres mío Y no me diste el secreto de esa pa cerradura Como que hice la llave del tarro de la basura Y no me diste el secreto de esa pa cerradura Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza Dejándome con coveos, que no no se imaginen De sobre los galetinos, los jardines y de grecia Al pez, siento por la piedra, cuidando con los cuanetes Que aquí no ha nacido nadie, con una estrella en la frente Discreto, un fin y sencillo, son puñas replantes sientes Por las que no me ques hombre, seré interesante me Alberto, ni tú me llamo, conténtale tu sonido Más para llamarse Alberto, hay que ser bien advertido Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza Pero no me conténtate así, a quien no tiene cabeza Yo no sé por qué mi Dios 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 Terra, 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 caerá Vaya, terra, terra, caerá Vaya, terra, caerá Yo no sé por qué mi Dios Terra, terra, caerá Gracias por ver el video.